Yo quiero hacer un llamado a los factores políticos que pudieran desde la oposición, a los que pudiera llegar este mensaje, yo quiero hacerle un llamado a que deslinden de una vez y en definitiva con estos grupos de la violencia que enmascaran en movimientos políticos legales todas sus actividades de conspiración contra nuestro país. Y quiero hacer un llamado a todo el pueblo, a todo el pueblo venezolano, a que cerremos filas, queridos compatriotas, en esta batalla, a que elevemos la vigilancia revolucionaria en las comunidades, en los barrios, en las fábricas, en los caceríos, en las autopistas, a lo largo y ancho del país. Yo pido la colaboración de todo el pueblo venezolano para que juntos a los organismos de inteligencia logremos dar con los asesinos de Robert Serra y logremos disipar a los grupos terroristas, logremos disiparlos, localizarlos. Es una batalla de todo el pueblo, la batalla contra el terrorismo, la batalla contra la violencia criminal, contra el sicariato, es una batalla dura. Factores de la derecha imperial mayamera están detrás de este crimen. Estuvieron detrás del crimen de nuestro fiscal, valiente nuestro fiscal Danilo Anderson, asesinado en el año 2004, 10 años hace. Los autores materiales del asesinato, aún purgan pena en cárceles venezolanas, fueron capturados con las pruebas, quienes eran ex-policías de confianza de los regímenes de la Cuarta República, de los gobiernos de la Cuarta República. Asesinos, convictos y confesos. Los autores intelectuales se fugaron todos. ¿Dónde viven? En Miami, protegidos por mecanismos de asilo político por parte del gobierno de los Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.